Y este es el sentimiento de Rubén Darío Peña para Julio César Galvis, Jimmy Vargas y Oscar Bueno Estrada, de los buenos, el mejor en Bucaramanga. Ay, me muero por reconciliar y que vuelvas conmigo, habría pagado con mi vida para no perderte. No me queda más a la vista que coge el camino, hasta que rodando y rodando mi destino encuentre. Ya está recubriendo mi pecho, de dardos, espinas y puñales y adversidad. Y ya no me importa que digas, opines o inventes motivos, teatro será. Creíste que yo nunca iba a poder, que sin tu mirar yo iba a perecer. Pues verás que no, coraje tenía, que fui llevador porque te quería. Y es que tanto talaste allá arriba que el río se secó. Poco a poco minaste en las aguas de mi manantial. Yo te dije que el guante de cera, ese que uso yo. Lleva dentro la mano de un hombre sin debilidad. Te puedo llorar, no digo que no. Lo que si es que yo no te busco más. Para Leidy y Selena, los amores de Daisy Caicedo y Saúl Martínez en Barranca Bermeja. ¡Ay, ya qué sabor! Compadre Oscar Manuel Arisa y Esther Silva, sus queridos hijos en Bucanamanga. La vida debe continuar su inexorable marcha. No estaba escrito que seríamos uno para el otro. Tal vez te pregunté por mí y una sonrisa basta. Que cuando me suceda a mí sabes que haría lo propio. Y va a ser igual de presente. Mi estima me aprecio a ti siempre. Pa' ti fue especial. Ignórame tú que no importa. Haz que no me has visto si pasas. Si el alma te va. Si tú eres así. ¿Yo qué puedo hacer? Me alejo de ti. Que te vaya bien. Primero es tu ley, es tu decisión. Que en la mía también. Primero soy yo. Y es más fácil del mapa guajiro borrar el cerrejón. Que cambiar tu mamera difícil y rara de actuar. Como a mi guitarra no le puedo quitar el diapasón. Convencido y de sobra ya estoy que tú no cambiarás. Entonces mejor me voy a quitar. Y cuenta que no, me vuelvo a buscar. Entonces mejor me voy a quitar. Y cuenta que no, me vuelvo a buscar. Y en pie de cuesta, el viejito campesino, Alfredo Chaparro, el orgullo de sus hijos. Y en pie de cuesta, el orgullo de sus hijos.